No cabe duda que hoy por hoy todo el mundo quiere tener Facebook, Twitter, LinkedIn y a veces inclusive esas palabras no son un tanto ajenas. Sin embargo en el curso Marketing Digital que impartimos aquí en las aulas de FINDES no solamente nos enfocamos en esas herramientas de comunicación que son solamente eso, un canal de comunicación más, sino tratamos de ofrecer un panorama general de lo que es el concepto Marketing Digital para que con ello el participante no solamente se enfoque en la herramienta sino en todo lo que enfoca y en todo lo que engloba una estrategia de Marketing Digital integral. ¿Por qué es importante tomar un curso de Marketing Digital? Porque estar actualizados no solamente en Marketing Digital sino en todas las áreas es una necesidad e inclusive una obligación para todas las personas. Conocer todo lo que hay alrededor de una estrategia de Marketing Digital quizás le ofrezca la posibilidad de comunicarse mejor con sus clientes, de tener ciclos de comunicación más adecuados, de identificar los momentos de la verdad en los cuales debe de trabajar fuertemente con ellos y entonces sí trabajar definitivamente en una estrategia completamente robusta en la que capture al cliente, se quede con usted y él le ofrezca su lealtad. ¿Le gusta divertirse en los cursos? ¿Le gusta conversar con los participantes? ¿Le gusta conversar con el instructor todo el tiempo? ¿Le gusta analizar casos prácticos? ¿Le gusta compartir lo que se hace en otros lados del mundo? ¿Para entonces tener un panorama claro de lo que podríamos aplicar en su organización? Venga al curso de Marketing Digital. Va a aprender mucho y se va a divertir más. Gracias.